Cada día, cada hora, cada instante voy pensando en ti Y tus recuerdos me persiguen como sombras voy pensando en ti Yo no sé cuánto tiempo viviré yo sin ti, sin ti mujer Yo no sé hasta cuándo lograré olvidarme de ti Yo no sé cuánto tiempo viviré yo sin ti, sin ti mujer Yo no sé hasta cuándo lograré olvidarme de ti Hasta cuándo lograré olvidarme de ti Somos la única tropical Tú bien sabes que te quiero Tú bien sabes que te amo Y que prefiero en diez mil veces morir que jamás verte sufrir Cinco y media sale el bus que nos separa Porque mis padres no aceptan nuestra relación Perdóname mi amor Yo no sé cuánto tiempo viviré yo sin ti, sin ti mujer Yo no sé hasta cuándo lograré olvidarme de ti Yo no sé cuánto tiempo viviré yo sin ti, sin ti mujer Yo no sé hasta cuándo lograré olvidarme de ti Olvidarme de ti Él, conmigo de ti Yo no sé cuánto tiempo viviré yo sin ti Yo no sé qué único por 이용ar a mi amor Gracias por ver el video.